Tiene toda mi vida y la de mi hermana documentada en Super 8, él se montaba sus propias películas, las montaba hacia sus efectos especiales y demás y yo creo que de ahí cogimos un poco, yo por lo menos cogí un poco el gusto y el interés por el cine. Desde búsqueda de localizaciones, permisos, búsqueda de equipo humano, material, hoteles, alojamiento, transporte, todo, todo. Participar en una serie como Juego de Tronos no es un sueño, es más, es que no te lo crees y formar parte de eso y de todo el movimiento y de crearlo, realmente es algo muy especial. Cuando estás sumergido en una producción así, sea cual sea la película, pero Juego de Tronos más todavía, por el volumen, porque al fin y al cabo éramos mil y pico personas, 500 y pico delante y 500 y pico detrás todos los días, o sea, es que es un volumen con una logística bestial, lo vives con mucha intensidad. Nuestro reto siempre es mejorar evidentemente, emocionan los proyectos, sea Juego de Tronos o sea otro proyecto más pequeño, da igual el tamaño que sea realmente, lo que importa es lo que cuenta, lo que representa y lo que haces y eso emociona cada vez que lo haces. Es como un circo andante un poco, o una campaña militar realmente, que estás con tu compañía, tu pelotón y vamos, que ahí estás en las trencheras y cuando acaba pues ya vuelves a la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!